hola amigos qué tal estamos en esta mañana preciosa de 29 de diciembre de 2015 y estoy admirando este esta fortunela japónica en naranjo enano japonés que es una planta muy bonita muy de ornato es un pequeño arbusto de mucha floración y olor precioso y vemos que tiene todo el año flora exploración y fruto abundante yo la tengo en esta maceta para que se me dé ahí esté y engruce con el tiempo con los años primeramente dios y vemos qué hermoso es admirar la naturaleza pero hoy les quiero hablar desde aquí desde villahermosa un proyecto de esto de donde corregia o llamado framboyan framboyan este lo acabo de traer hace 15 días y vemos los brotes los pequeños y hermosos brotes que vienen por todos lados y es un tamaño grueso considerable de buen tamaño buen ejemplar y esperemos que tenga un desarrollo un crecimiento y un tratamiento de ramas que lo vamos a dar porque es un árbol de hoja compuesta muy admirado en tailandia y en algunas partes de asia como bonsai y vamos a ver qué tal nos funciona a mí me encanta este árbol y he conseguido estos ejemplares de tamaño muy 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 gruesos muy considerables aquí tenemos esta bugambile también una forma espectacular una forma hermosa que aunque no tiene floración o su floración no fue abundante este año vemos que es un tronco un tachiagari muy hermoso con unas raíces un nevari precioso tipo nevari por así decirlo y vemos que a mí me encanta entonces vamos a enseñarles los otros dos de don y corregia para que puedan observar el proceso de evolución de el árbol aquí vemos este pequeño este árbol igual vemos los brotes vemos el proceso que va a llevar vemos este otro más pequeño pero igualmente grueso y aquí estamos con este vídeo para ver qué evolución va a tener de aquí a dos meses tres meses o de aquí al otro año si primeramente ellos estamos vivos y estamos en este planeta todavía disfrutando las bellezas que dios nos